La Amazona de Corona Amarilla de Nateret se distribuye en el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y norte de Bolivia con preferencia por bosques abiertos. Principalmente su comida se basa en frutas en la copa de los árboles y por este motivo pueden llegar a ser conflictivas en zonas agrícolas de plantaciones tanto de plátano como mangos y maíz. Esta especie presenta un aspecto similar a la especie nominal pero con una extensión del amarillo de la frente hacia los ojos y el color del pico mucho más negruzco. Su capacidad para imitar sonidos está muy desarrollada y algunos ejemplares logran imitar con talento a la voz humana. Sus poblaciones en la naturaleza están en declive, no es frecuente en la avicultura. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque, animaremos.